Hola, buenos días para todos y todas y esta semana estuvo maravillosa, de mucho impulso, de mucha sanación y liberación. Hoy los angelitos nos dicen que nos entregan a través del amado arcángel Uriel, con el que empezamos la semana, toda la energía e impulso para tomar las fuerzas para empezar a concretar nuestros planes y nuestros deseos. Así que la buena noticia es que el nivel económico de todos va a empezar a florecer y a sustentarse. Mucha luz, energía y buena vibra para todos y todas. Dios los bendiga. ¡Chao! ¡Gracias!